El Pentágono reporta un grave incidente con las fuerzas de Irán. Según el portavoz, sus fuerzas tuvieron que abrir fuego contra lanchas iraníes en el Golfo Pérsico. Las lanchas rápidas armadas de la milicia naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní rodearon e intentaron atacar uno de los potentes submarinos de misiles de crucero de la Marina Estadounidense el pasado lunes 10 de mayo. Un buque guardacostas estadounidense que escoltaba el submarino USS Georgia realizó disparos de advertencia, por lo que los barcos iraníes se retiraron sin disparar sus propias armas. El portavoz jefe del Pentágono, John Kirby, dijo ayer a los periodistas que las lanchas de la Guardia Revolucionaria Iraní realizaron maniobras inseguras y poco profesionales y no tuvieron la debida consideración por la seguridad de las fuerzas estadounidenses, como exige el derecho internacional. Kirby aseguró que los barcos se aproximaron a la formación estadounidense a gran velocidad acercándose hasta 150 metros y que después de seguir todos los procedimientos apropiados y establecidos, que incluían la bocina del barco, las transmisiones de radio de puente a puente y otras formas de comunicación, el cúter Maui de la Guardia Costera de Estados Unidos hizo aproximadamente 30 disparos de advertencia con una ametralladora de calibre .50. Tras la segunda ronda de disparos de advertencia, las 13 naves de ataque rápido de la Guardia Revolucionaria de Irán rompieron el contacto y se alejaron. El encuentro, cuando el Georgia y sus escortas se dirigían al Golfo Pérsico, es el tercer incidente en las últimas semanas en el que se ven involucrados buques iraníes y estadounidenses. Y es otro recordatorio de que el poco profundo y concurrido Golfo Pérsico es un entorno ideal para las pequeñas y rápidas embarcaciones de ataque y un entorno menos que ideal para los grandes y lentos buques de guerra. El Georgia, que con su capacidad de 154 misiles de crucero Tomahawk, es uno de los submarinos más armados del mundo, estaba en la superficie y se dirigía al Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz cuando aparecieron las 13 lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria de Irán. El Estrecho de 90 millas, flanqueado por Omán en el sur e Irán en el norte, tiene solo 21 millas de ancho en su punto más estrecho, lo que lo convierte en una zona de emboscada perfecta para las pequeñas embarcaciones de ataque que pretenden adelantarse a los buques más grandes. No es por nada que los buques de guerra estadounidenses transitan por el Estrecho con una fuerte escolta. A pesar de su gran potencia de fuego para los combates importantes contra otros grandes buques y fuerzas en tierra, muchos buques estadounidenses carecen de fuerzas de defensa contra los enjambres de pequeñas y rápidas embarcaciones. En cambio, las lanchas patrulleras y los guardacostas están equipados con cañones y ametralladoras. Son rápidos, maniobrables y bajos en el agua. Son ideales para enfrentarse a las lanchas rápidas del enemigo en su propio elemento. Si te agradó este video, ya sabes, regálanos un like. Si tienes algo que aportar, comenta y en forma de buen gesto, comparte.